No hay manera de perderlo todo en un... Ay, Renata, gracias. Ay, qué linda. Oye, ya... Ay, ¿qué te pasó? Ay, entre tanto ajetreo me caí de las escaleras y me tuvieron que poner esta félula, pero solamente por unos días no es nada grave. Ay, de veras, pobrecita. No pasa nada. ¿Qué, te dejaron aquí sola? No, no, yo le pedí a Memo que se fuera a descansar porque mañana tiene que abrir muy temprano la cafetería. ¿Y el padre Chava? Él no se quería ir, pero me dijo que tenía que ir a buscar de dónde saca dinero. Yo creo que está en la iglesia haciendo cuentas, pobrecita. Ay, sí. ¿Y tú crees que de verdad se haga cargo de lo de Poncho, como dijo? Sí, estoy segura. Sí, sí, desde que lo conozco siempre me ha parecido que es un hombre bueno y por lo menos eso es lo que a mí siempre me ha demostrado. A ti también, ¿no? Sí, sí, a mí también. Sí, y digo, bueno, me refiero a cuando salvó a mi mamá y a mi papá y a cosas, otras cosas que ha hecho que... ¿Cosas? ¿Cómo? ¿Qué otras cosas? No, 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 para nada, Isa, no, no, para nada, olvídalo, no, 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 ahora me cuentas. Es que no, no sé, no sé cómo decirte lo que pasa, es que... es que, bueno... Es que el padre Chava me dijo que, bueno, que está enamorado de mí. Me siento, me siento súper mal porque creo que yo soy la que tuvo la culpa y me imagino que ahora por eso él es el que está confundido. No, 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 pero ¿confundido por qué? Porque sí, porque yo me le acerqué demasiado porque quería... pues quería creer que... que él era cachito y... y lo besé. ¿Tú lo besaste? Sí. Esa vez el escándalo que... Pero yo supe otra cosa. Sí, sí, ya sé que el beso fue la frente, pero esa fue una mentira que yo dije para proteger al padre Chava porque al final él no se merecía que lo corrieran de la iglesia y yo creo que eso estuvo bien, creo que fue lo correcto, pero estoy muy confundida. Sí, sí, eso fue lo que me dijo Diana. Ajá. Ay, yo no quiero que vayas a pensar mal de mí. Es que no sé qué es lo que me pasa, de verdad, no lo entiendo. No, no, a ver, tranquila, tranquila. Tú no lo hiciste a propósito y tú sabes que yo te entiendo porque a mí me pasa lo mismo. Cuando estoy con el padre Chava siempre siento que Cacheto está conmigo, mi hijo. En todo caso, el padre Chava no debió haber malinterpretado las cosas. Pues sí, pero por eso es que yo me quería ir a Canara unos días para poder alejarme de toda esta situación, pero ahora con lo que le pasó a Fabio, pues no me puedo ir. No, no, pero espérate, tú no tienes por qué hacerte responsable de esta situación y además no tienes por qué irte. Es que si me voy unos días, posiblemente el padre va a poder aclarar sus ideas y va a poder darse cuenta que todo lo que tiene es una confusión, que simplemente lo que yo le... No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que en todo caso él es el que tiene que solucionar esto y tú, por tu parte, tienes que dejar de buscar a mi hijo, Renata, en cualquier hombre que se te acerca. Tienes que aceptar que Cachito ya no está. Ya no está, Renata. Y ya no va a estar entre nosotras. No, 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 no. No, 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 no. No, no.